Isabel es restauradora. Lleva 34 años en la Real Fábrica de Tamices. Ahora mismo está trabajando en la restauración de una alfombra. Lo primero que se hace es completar las zonas que están rotas, entonces se engañan a los hilos y luego se teje. Y una vez hecho eso, se da la vuelta a la alfombra y se echan los nudos, con los colores similares a los colores de la alfombra. Las alfombras artesanales son piezas delicadas. A la Real Fábrica llegan alfombras para su limpieza procedentes de clientes particulares y de instituciones como el Congreso de los Diputados. Lo primero que hay que hacer es pasar la alfombra por la desempolvadora, una máquina patentada en 1907 cuyo mecanismo secreto es capaz de limpiar allá donde las más modernas máquinas industriales no llegan. Es un cilindro que prende unas correas, lo golpea a contrapelo, lo saca todo el polvo y a la vez lo aspira. Una vez desempolvadas las alfombras artesanales, pasan a la máquina de lavado. Es una jornada entera de trabajo y depende del tamaño del tápiz de unas cuatro o seis personas. Con la espuma está durante una hora para que penetre bien en el tejido y luego se tampona para que ese jabón penetre en el tejido del tápiz. El área de restauración de tapices es una de las zonas de la Real Fábrica que requiere de mayor precisión. Estas artesanas se enfrentan al reto de escoger hilos de colores para dar profundidad y sombra al tejido y para devolver al conjunto su aspecto original. Trabajan con hilos como el pintor elige los colores de su paleta. Verónica está restaurando un repostero del siglo XIX, es decir, un paño con motivos heráldicos. Los efectos de la humedad del aire y el paso del tiempo, lo que es el tejido de base, el tejido de algodón, se mueve. Voy alisando, ordenando la estructura misma del tejido. Voy estabilizando esa zona al soporte que tiene, a su vez, o a alguno más que yo haya añadido, previamente teñido y previamente compatible. La especialidad de la restauración de alfombras, tapices y reposteros surgió y se perfeccionó a comienzos del siglo XX con el fin de recuperar el patrimonio de este tipo de piezas.